Al parecer, pues, muchos conocen a Nuria, es egresada de la UNAM hace ya tiempo. Tiempo, ya dije. Estás igualita. No digo el año, no digo el año. Lo que puedo decir es que tiene, bueno, 40 años de experiencia y en realidad, pues, es un gran placer. Fue mi mentora, es una colaboradora muy activa y, por supuesto, una gran amiga. Este, Nuria, pues, es experta mundial en el estudio de la vida temprana de las estrellas y de los planetas circundantes. Su trabajo, pues, se enfoca particularmente en la formación y evolución de los discos protoplanetarios, nueve gigantes de gas y origen de las estrellas, y, por supuesto, lo que proviene de los discos protoplanetarios, que son los planetas. Entonces, este, pues, esta es una introducción muy breve, muchos conocen a Nuria, entonces le dejo el micrófono a Nuria para que comience su protoplanetario. Déjame compartir pantalla, a ver si puedo hacerlo. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, 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 muy bien. Ok, bueno, este, primero que todo quiero agradecer la invitación para venir a hablarles hoy. Este, es un gran placer estar en el instituto, aunque sea virtualmente, por más que sea, mi vida como astrónomo empezó en el instituto, ¿verdad? Entonces, es bien importante para mí. Lo que quiero hablarles hoy es sobre, bueno, creación y evolución de discos protoplanetarios que hemos estado estudiando por mucho tiempo, pero lo que voy a comentar al final es sobre todo trabajo que hemos estado haciendo en el último año, sobre todo, a pesar de la pandemia. Es decir, todo remoto, así, pero, y de todo, y gente por todas partes, ¿no? Este, en particular le voy a hablar del trabajo de mi estudiante, Tana Guts, Tana Sibodi, él es de Tailandia, Atom, y defendió la tesis las viernes pasadas, y luego el trabajo que estamos haciendo con estudiantes de grado de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, están haciendo la tesis con nosotros, con LADIS también. Entonces, empiezo, y como es tradición, tengo que darle una visión general sobre la formación estelar, se tienen las nubes moleculares, y entonces en cierto momento estos cores empiezan a colapsar, colapsan y como tiene, la nube está rotando, este se forma un disco alrededor de la estrella, el material cae sobre todo en el disco, no en la estrella, luego tiene que acretar hacia la estrella, eventualmente se forman estos jets y vientos que limpian el material alrededor, la estrella aparece rodeada de su disco, que está activamente acretando, tiene vientos, eventualmente el gas desaparece y queda solamente el disco de escombros, y eventualmente solamente sistemas planetarios. Entonces, la fase que vamos a concentrarnos hoy es en esta transición, cómo termina esta fase del disco de gas, disco en gas. Entonces, ya esquemáticamente la idea es que las estrellas de nuevo nacen rodeadas de discos donde están formados el 99% de gas y solamente 1% de la masa, están sólidos, lo que llamamos polvo. Pero estos discos están acretando masa en la estrella y eso determina que los discos están evolucionando, porque claro, su masa está disminuyendo, y entonces y eventualmente la evolución es de este disco primordial rico en gas a disco de escombros, rico en polvo, digamos, donde el gas ya se fue y donde están, y a través de esto, en esta evolución es donde aparecen planetas, en los sistemas planetarios. Entonces, para estudiar la evolución de discos, uno busca primero diagnósticos de evolución, ¿verdad? Y luego trata de estudiar muestras, muchas muestras de discos, de estrellas con discos en edades entre 1 y 10 millones de años, que es donde todo pasa, donde los discos evolucionan, desaparecen, donde se forman los planetas. Entonces, como ejemplo de esto, les muestro el gráfico con la figura icónica de Jesús Hernández, de frecuencias enseñando la disminución de frecuencia de discos con edad. Entonces, aquí la idea es que, por ejemplo, a 5 millones de años para una población estelar dada, que tiene 5 millones de años, solo 20% de las estrellas conservan discos. O sea que esta frecuencia disminuye. Aquí lo que estoy mostrando es la frecuencia de discos determinada por colores infrarrojos cercanos, entonces emisión de polvo de tamaño de micras o submicras, y que está dentro de una jaúd de la estrella. Ya después lo veré con más detalle. Otro signo diagnóstico de evolución es la tasa de acreción de masa en la estrella. Que también cae con la edad. Y entonces aquí se ve, a pesar de que estos son estrellas, edades isocrónicas de muchas estrellas, pero sí existe esta tendencia. Nosotros hemos hecho un trabajo, yo creo que es un poco mejor que este, como parte del trabajo de tesis de Ezequiel Manso, se hizo, y se hizo un estudio de un gran número de poblaciones dentro de 500 per sex. Y entonces se determinó la tasa de acreción en la estrella, para todas estas estrellas de una manera autoconsistente. Luego las estrellas se dividieron, se le asignó la edad del grupo estelar, y no de cada estrella individual. Y aún así, y más aún, se dividieron en vines de edades para aumentar la estadística, porque obviamente ya para edades de alrededor de 10 millones de años, que es el último vin aquí, quedan muy pocas estrellas. Entonces, haciendo esto, sí se ve que efectivamente la tasa de acreción, esta es la distribución de tasa de acreción en los vines, sí cae con la edad, y más aún, se puede explicar con lo que se llama evolución viscosa. Y la idea aquí es que a medida, en la solución autosimilar de Linderberg y Pringle, la idea es que a medida que el material acreta en la estrella, una pequeña parte del material se va al infinito llevándose el momento angular, o sea, el disco, entonces lo que sucede es que la tasa de acreción decrece con el tiempo, la masa del disco decrece con el tiempo, de una manera continua. Entonces, esto está muy bonito, pero, lo que sí es cierto, que una cosa que la evolución viscosa no puede explicar, es el decrecimiento de la frecuencia de discos con edad, ¿verdad? Porque ahí todos los discos están evolucionando monotónicamente, pero aquí no, aquí sucede que a una cierta edad hay un cierto número de discos que ya han evolucionado, o sea, que han desaparecido. Entonces, eso hay que entenderlo por algún otro agente, como acción de algún otro agente. Entonces, por ejemplo, si queremos, si estamos enfocándonos solamente en la creación, necesitamos saber primero cómo la masa es acretada en la estrella, cuáles son los mecanismos de acreción de masa, y segundo, cuáles son los acretores más, los más bajos acretores, los que tienen tasas de acreción más bajas, los que están a punto de parar de acretar, ¿verdad? Y que cómo lo están haciendo. Entonces, ese es de lo que voy a hablar hoy. Entonces, el... Perdón. Ah, perdón. Entonces, el modo de acreción de masa, que es aceptado, que es más aceptado hoy en día, es lo que se llama acreción magnetosférica. La idea es que se tiene un disco, ¿verdad? El disco está acretando masa, la masa está cayéndose a la estrella de manera en espiral, pero la estrella tiene campos magnéticos muy fuertes, campos magnéticos que se han medido del orden de kilogauss, ¿verdad? Y entonces, lo que se puede ver es que el campo magnético va a truncar del disco a una cierta distancia de la estrella, y para las tasas de acreción de masa que se miden, 10 a la menos 8 masas solares, y campos magnéticos del orden de un kilogauss, el radio de acreción es del orden de unos cuantos radios estelares. Dentro de este radio de acreción, la masa ya no cae en espirales en el plano ecuatorial, sino que se desliza a lo largo de las líneas del campo magnético en caída libre, ¿verdad? Y entonces, cuando llega hacia la estrella, ¿verdad? Está llegando con velocidades del orden de cientos de kilómetros por segundo, tiene que frenarse para juntarse a la fotoesfera, y entonces se detiene a través de un choque, un choque de acreción en la superficie, donde toda esa energía cinética se libera, se convierte en energía térmica. Entonces, es en este choque donde aparece el continuo en exceso que caracteriza a estas estrellas, y las líneas de emisión que la caracterizan a H alfa, todas estas líneas aparecen en estos flujos de acreción aquí. Entonces, con más detalle, el choque de acreción, la idea de nuevo es que la columna de acreción, el material está llegando aquí a cientos de kilómetros por segundo, la energía se termaliza, se generan rayos X que calientan el prechoque, la fotoesfera debajo, y entonces cuando se hace el cálculo de la emisión, lo que se puede ver es que explica muy bien este espectro en exceso, es el espectro de una estrella típica tetauri, que es todo en exceso por encima de lo que es la fotoesfera en sí. Entonces, esto en los choques de acreción lo pueden explicar muy bien, pero además de ser, pueden, dos cosas puede hacer esta luminosidad en exceso. Uno es que identifica que haya creció, ¿verdad? Porque la energía generada es tal que no puede ser generada por energía magnética, tiene que ser generada por energía potencial gravitacional, que es la creación. Y luego, segundo, es que nos permite medir la tasa de acreción en el disco, porque con el modelo se puede ver que esta energía en exceso es proporcional a la luminosidad de acreción, y si sabemos la masa y el radio de la estrella por la posición de un diagrama hr, etc., se puede saber la tasa de acreción en el disco. Entonces, se pueden relacionar parámetros del disco con parámetros estelares. Entonces, como dije, esto lo hemos hecho, hemos modelado estos excesos con datos ultravioletas, y entonces se han hecho, algunas estrellas tienen un gran exceso sobre la fotofera, son las que tienen altos acretores, otros son los bajos acretores cuyo exceso no es muy alto. Entonces, pero se ha medido, eso ha permitido medir tasas de acreción para grupos estelares. El problema es que es problemático para hacer esto para objetos que tienen muy bajas tasas de acreción. Por ejemplo, en este caso, hablo de un objeto bajo acretor, y entonces aquí se ve que si lo comparo con una estrella del mismo tipo espectral en secuencia principal, tiene un exceso ultravioleta. Sin embargo, si uno lo compara no con un objeto en la secuencia principal, sino con un objeto joven de la misma edad, o sea, en la misma zona del diagrama HR, pero que no tiene disco, se ve que tienen el mismo flujo ultravioleta. Y la cosa es que estas estrellas aún, las estrellas aún que no tengan disco, son estrellas que están rotando rápido, también tienen campos magnéticos muy fuertes, entonces tienen emisión cromoférica. Y la cromosfera son mucho más activas que la cromosfera en el sol, y entonces emiten suficiente ultravioleta para aplicar los excesos. Eso quiere decir que aunque haya acreción ahí, no se puede medir porque está por debajo de lo que emite la cromosfera. Que si no podemos usar los flujos ultravioletas para medir los acretores más bajos, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan solamente las líneas de emisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Lo que hicimos fue tratar de recuperar el modelo magnetosférico que hicimos hace mucho tiempo con James Mosseroll. La idea aquí es un modelo relativamente simple, es el campo dipolar, trunca el disco, ¿cierto? Esto en una posición que es paramétrica, o sea, no se sabe, que es uno de los parámetros del modelo. Entonces, se tiene que el material cae en caída libre para una tasa de acreción dada, la densidad volumétrica está dada por la geometría, ¿verdad? Y entonces, y porque se sabe que cae en caída libre, las densidades son relativamente altas, 10 a la 13 partículas por centímetro cúbico. La temperatura es difícil porque la gente que los calienta es algo, es calentamiento magnético que no sabemos qué es, entonces se hace, se tiene como parámetro, pero generalmente las temperaturas están entre 7.000 y 10.000 grados. Entonces, este es mi estudiante Atom que defendió el viernes pasado y entonces él tomó nuestros modelos antiguos magnetosféricos y los elevó al próximo nivel. O sea, ha explotado los modelos increíblemente, ha hecho redes de modelos increíblemente grandes explorando espacios de parámetros y aquí les muestro una red, estos son modelos para H alfa con diferentes temperaturas, con diferentes tasas de acreción, ¿verdad? Y a una inclinación dada. Entonces, estas redes de modelos, inmensas redes de modelos, son las que los estudiantes de Venezuela están usando para llevar a cabo diferentes proyectos y les puedo hablar un poquito de esos proyectos. Uno de ellos es María José Colmenares, Majo, lo que estamos haciendo es explotar espectros de led shooter que están en el archivo de la ESO o en realidad los autores nos han mandado, los coautores, los autores originales nos han mandado los espectros porque los de la ESO no están muy bien, pero la idea es que tenemos todos los espectros de led shooter que es una maravilla porque ya tienen M punto determinada y entonces se pueden explorar otro tipo de parámetros y entonces la idea es que en lugar de tratar de modelar una línea con todos los detalles de los perfiles se modela un montón de líneas los flujos de las líneas y como ven es un modelaje bayesiano y entonces se ve que efectivamente se está por ejemplo en este caso que son las nubes de lupus se está pudiendo determinar modelar todos los flujos pero de todas las líneas de Balmer de Pachen de Brackett al mismo tiempo y entonces la idea es tratar de lograr una buena visión de la geometría y lo que Majo está tratando de hacer es tratar de probar esta correlación entre el radio de truncamiento y la tasa de acreción una correlación inversa que claro esto es muy simplificado esto es simplemente tomar la acreción esférica y ponerle un parámetro de eficiencia que tome en cuenta toda la física del disco que no se conoce ¿verdad? es el sí aquí pero la idea y suponiendo un campo bipolar pero la idea que esta es la primera vez que se ve que hay una tendencia a disminuir de tal manera que mientras más pequeña es la tasa de acreción pues más grande es el radio de truncamiento ¿verdad? digamos el campo magnético gana entonces esto todavía es preliminar pero es la primera vez que se ve esta tendencia otro trabajo similar es el que está haciendo Marbella y Nicolta lo que ella está viendo es mirar las líneas de calcio las líneas de calcio 2 pero en este caso en las líneas de en las líneas de la muestra de camaleón y entonces aquí de nuevo es la primera vez que se ve en este tipo de líneas y aquí lo que estamos tratando de ver es la abundancia de los refractorios hay materiales que que formarían los planetes simales y los planetas digamos o sea se piensa que el polvo verdad está formado de silicatos magnesio calcio todo eso si se tiene un si se forman planetes simales o cuerpos grandes ya ese material queda encerrado en el disco ya no cae en la estrella entonces en principio este material en que está cayendo debería estar la abundancia debería estar reducida con respecto a la abundancia solar entonces eso es lo que estamos tratando de buscar y encontramos algunos efectos de esto por ejemplo esta estrella lo que uno puede hacer esta es la si esta es la luminosidad que tiene H alfa eso implicaría una cierta tasa de acreción y esa tasa de acreción implicaría una cierta luminosidad de calcio 2 entonces lo que se tiene es que la estrella si fuera abundancia solares tendría esta luminosidad de calcio 2 y tiene menos entonces lo estamos tratando de ver es que efectivamente tenemos un caso de depletion y no todas las estrellas lo tienen y estamos viendo diferentes casos de depletion pero la idea es tratar de hacerlo no solamente tratarlo de hacerlo de un grupo grande de estrellas sino además tratar de relacionarlo con los espectros de IRS espectros del disco propiamente dicho y poder ver las propiedades del polvo y las abundancias allí entonces eso es lo que estamos tratando de hacer finalmente otro ejemplo es lo que estamos haciendo con Jesús Díaz en este caso lo que él está observando entre otras cosas es los acretores más altos estos son objetos como por ejemplo de R-Tau ¿verdad? donde el exceso del 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 choque es tanto mayor de la estrella que domina comparado con esta estrella donde la tasa de acreción es más o menos normal aquí la creación es 10 veces más alta entonces si uno quiere corregir por extinción que es un parámetro fundamental entonces aquí ¿cómo corrige uno por extinción aquí? ¿verdad? porque la idea es que obviamente está tan velado que uno no tiene uno puede medir aquí los colores la fotometría pero no tiene con qué compararlo entonces la idea aquí es tratar en lugar de esto mirar las líneas entonces él está mirando las líneas de Pashen y Bracket tiene espectro de XPEC que tienen una gran cantidad de las series muy completas de Bracket y Gamma y entonces está tratando de ajustarla y esto es como una cosa equivalente en las regiones H2 Manuel a los decrementos de Balmer pero un poco más complicado y también claro más paramétrico pero esto es una cosa es una determinación independiente o casi independiente de AB que puede ser muy importante ok entonces como vemos estamos tratando de validar hemos validado estos modelos magnetosféricos y los estamos tratando de usar para buscar estos acretores los más bajos ¿verdad? y la idea es tratar de nos estamos preguntando cómo termina la acreción entonces hay varias posibilidades puede ser que la masa si se están formando planetas puede ser que la masa del disco se vaya en los planetas y no llegue a la estrella entonces la tasa cae o puede ser que el disco esté truncado pero afuera de corrotación y entonces ya no puede acretar y eso lo explico luego o puede ser que el disco se esté fotoevaporando entonces son diferentes posibilidades y hemos tratado de tratar de probar cada una de ellas entonces y para eso vemos los perfiles los perfiles de las líneas la idea es que este es un perfil típico magnetoférico el pico de la línea está centrado alrededor de cero porque viene del material que solo que tiene baja velocidad que se está levantando el disco luego cuando ya llega aquí ¿verdad? este es el material cuando está llegando a velocidades de free fall cientos de kilómetros por segundo hasta esas alas y dependiendo si tenemos la línea de vista adecuada se puede ver que hay material que está absorbiendo el choque detrás y entonces se ve esta absorción corrida al azul de cientos de kilómetros por segundo de kilómetros por segundo y efectivamente esta shifted absorption esa componente corrida al rojo se ve se ve en estos acretores igualmente se ven estas alas anchas y eso es lo que hemos tratado para tratar de medir la acreción entonces este entonces de nuevo volviendo a probar las diferentes hipótesis dijimos si este si hay un disco ¿verdad? que está que está acretando donde están formando planetas y son planetas gigantes están llevando una buena parte del disco recuerden que la masa típica es solo 10 masas de Júpiter la masa típica de un disco entonces el planeta se puede llevar una buena cantidad de masa entonces poca llega a la estrella y efectivamente simulaciones numéricas prueban esto o sea en un caso como este en el cual se ha formado una zanja enorme ¿verdad? y se han formado cuatro planetas pues casi no hay no hay masa llegando a la estrella entonces queremos hemos tratado hemos mirado este es el caso de PDS 70 que es el caso más claro es el caso más claro de un disco ¿verdad? que tiene una cavidad y en el cual ahí se están formando protoplanetas que se han detectado no solo en emisión submelimétrica esta es una imagen que salió hace cinco días de alma precioso es el mismo disco pero con mucha mayor resolución entonces estamos mostrando el disquito alrededor del planeta sino además tienen emisión en H alfa y entonces eso quiere decir que además se interpreta como que también están acretando entonces lo que se hizo fue primero determinar la tasa de acreción en la estrella esto es por el helio 10 830 la línea esta donde se ve la absorción corrida al rojo bellísima y también se ha medido se midió la tasa de acreción del orden de 10 a la menos 10 masas solares por año esto le digo es 100 veces más baja que la tasa típica de las estrellas tetáuricas 10 a la menos 8 10 veces más baja entonces pero además lo que hizo Atom parte de su tesis fue aplicar el modelo magnetoférico pero a los planetas entonces cada planeta que tiene su disco circunplanetario verdad se supone que de acuerdo a Batijín Batijín dice que estos planetas como están rotando son convectivos pueden tener suficiente campo magnético que puede truncar el disco y de tal manera que el material que viene del disco circunestelar verdad que el material que está cayendo parte de ese material se va a lo largo del campo magnético y cae en la estrella en el planeta perdón entonces la idea fue aplicar este modelo y calcular los flujos predichos por un modelo así y efectivamente los flujos predichos este pueden explicar los flujos de H alfa observados verdad con tasas de acreción del orden de 10 a la menos 8 masas de Júpiter por año eso quiere decir que es como 10 a la menos 11 masas solares por año entonces este lo que estamos viendo es que en los planetas que tienen tienen tasas de acreción verdad están acretando masa pero no es lo que están la masa que se están llevando no parece ser suficiente como para parar la masa que va a la estrella que es 10 veces más alta ok entonces para los planetas pareciera que no funciona entonces vamos a seguir tratando de buscar los acretores más bajos para ver qué nos dicen y este la idea aquí es este buscar cuál es el indicador más sensible de acreción entonces lo que se ve perdón es que el de esta línea de helio 1 de 10 830 esta línea el nivel inferior de la línea es metaestable y por lo tanto quiere decir que los electrones se acumulan allí y entonces es muy fácil para absorber ¿verdad? para absorber fotones entonces es un indicador muy sensible si hay un poquitico de masa puede absorber y entonces por eso aún en casos como este en el cual la línea si uno le mide el ancho equivalente a esa línea es nada nunca lo hubiera dicho que está acretando pero cuando lo ve en 10 830 ve la absorción corrida al rojo entonces la idea fue hacer usar esto como el indicador y lo que hizo Atom fue hacer un survey de un montón de zonas de formación estelar dentro de 500 parsec pero agarrar ahí estrellas que no están acretando de acuerdo a los indicadores tradicionales quiere decir que tienen anchos equivalentes de h alfa muy bajo las líneas no son tan anchas pero que tienen indicador de disco o sea tienen excesos infrarrojos entonces la idea fue tratar de obtener primero observaciones con Magellan con Magellan con el espectrógrafo FIRE en el cercano infrarrojo para observar la línea de él entonces claro en parte eso fue el COVID pues no le permitió obtener tantas observaciones como hubiera querido el año pasado sin embargo obtuvo como 170 objetos y entonces siguió adelante pudo hacer el survey y él encontró que los perfiles se podían clasificar de estas estrellas se podían clasificar en objetos que estaban totalmente seguro que están acretando porque tienen la absorción corrida al rojo objetos como este donde tienen quizás no se ve la absorción corrida al rojo pero se ve una línea corrida al azul indicador de vientos de vientos y vientos que son muy cercanos a la estrella para que se vea la absorción son probablemente MHD vientos manectodinámicos del disco pero muy cerca de la estrella que generalmente son potenciados por acreción entonces otro indicador que haya acreción objetos como estos que tienen los dos tipos de líneas luego están estos otros objetos que tienen emisión o tienen una absorción pero centrada y estos no se sabe si pueden acretar o no porque por ejemplo estas absorciones a velocidad cero a veces se observan en WIC estrellas solamente sin acreción WIC y Toristar o aún estrellas muy activas magnéticas activas pero no necesariamente jóvenes un efecto cromosférico coronal en realidad pero entonces pero la verdad es que en los pocos casos en que átomo pudo ir y buscar tomar una segunda observación por si acaso para un subconjunto esta estrella encontró que eran todas las cosas no eran tan estables o seguras ¿verdad? porque por ejemplo esta estrella que originalmente era no se sabía si acretaba de repente le aparece una absorción corrida al rojo o puede ser todavía más complicado o aún más complicado ¿verdad? entonces lo único que se puede saber es que primero que la acreción en estas fases tan tardías es altamente errática segundo dadas las estadísticas si uno toma en cuenta solamente estas estrellas los acretores propiamente dichos al menos en alguna fase hay como 25% de las estrellas que se creía que no estaban acretando están acretando pero puede ser tan alto hasta la mitad entre 25 y 50% pueden estar acretando y entonces estos son estrellas de nuevo que son las que están rodeadas de disco ok entonces queremos ver cómo es el disco ¿verdad? qué es lo que está pasando en el disco entonces estos son perfiles típicos de disco de espectro en las distribuciones espectrales de energía de discos de Tauri y entonces lo que estamos haciendo es comparándolo con esta línea roja aquí esto es la mediana de Tauro y la mediana de Tauro se usa como digamos proxy para discos ópticamente gruesos ¿verdad? discos ópticamente gruesos y entonces se puede hablar de tres tipos de discos los discos evolucionados y lo que se tiene aquí es que comparado a la mediana de Tauro todos los flujos ¿verdad? son más son tienen menos flujo en todas las longitudes de onda y esto es un indicador de que el polvo está muy asentado ¿verdad? muy asentado pero hay otros discos también este Tauro está los discos transicionales donde es como este caso en el cual todo el material que está más cerca de la estrella que es el que emite la longitud de onda más larga más corta ha desaparecido ¿verdad? entonces tienen estos huecos estas cavidades en el polvo y entonces y luego pero luego la emisión del disco aumenta porque tienen esta pared frontal iluminada frontalmente que sube tanto la emisión y también están los discos que se llaman pretransicionales ¿verdad? estos discos también tienen cavidades pero tienen material ópticamente grueso todavía queda un remanente en material ópticamente grueso cerca de la estrella o sea lo que tiene es como una zanja en lugar de una cavidad y estos estos dos tipos de discos son se supone que son producidos por la acción de planetas gigantes entonces queremos ver los discos estos que estamos descubriendo de los adjetores bajos como son y lo que encontramos aquí lo comparamos este es un diagrama de colores infrarrojos K-W3 K-W4 esto es K-12 y K-22 colores white y entonces esta es la zona que tiene los discos full evolucionados discos de Brie y estrella sin discos y entonces cuando ponemos los bajos acretores estos son los propios acretores aquí los que identificamos claramente lo que se ve es que pueden ellos ocupan tanto la parte del disco full como discos evolucionados ¿verdad? pero de manera interesante no hay discos de transición en esta muestra no hay discos de transición entonces en ningún caso se tienen planetas gigantes formándose ahí y los discos que están formándose más bien son discos muy asentados todos son de los full pero son los que están más cerca a los discos evolucionados son los que tienen los flujos más bajos entonces son discos muy asentados pero en ningún caso son discos donde se forman planetas y solamente en el caso de nuevos cretores es que aparecen discos en las zonas de Dibritis pero la idea es que según esto la terminación o la transición el hecho de que termine la creación puede ocurrir en muchos estadios en el full o evolucionado pero no en el transicional ¿ok? entonces solamente para mostrarle los discos ¿verdad? donde en el disco que es lo que estamos hablando de nuevo esta es la estrella aquí esta es una representación del modelo de Paola pero no voy a hablar de asentamiento pero eso es para que vea más o menos la situación se tiene la estrella los flujos magnetosféricos y entonces aquí tenemos una distribución típica espectral típica de una estrella tetauri entonces vemos que la estrella ¿verdad? es de esta parte aquí y luego cuando vemos los colores infrarrojos lo que estamos viendo es esta zona de transición en la cual se sublima el polvo es la pared esta la zona esta de transición y esto es la que domina en el infrarrojo cercano debajo de 10 micras y ya cuando estamos viendo 24 micras es cuando estamos viendo el disco empezamos a ver el disco entonces de nuevo aquí estamos viendo esto dijimos esto sucede dentro de punto 1 aquí estaríamos 10 entonces cuando vemos el infrarrojo cercano estamos viendo zonas muy cercanas a la estrella dentro de 1 hasta punto 1 punto 2 a lo máximo entonces este si comparamos entonces estos objetos el exceso infrarrojo pero H menos K el más viendo lo que está más cerca de la estrella lo que vemos es que los acretores quien sabe y los no acretores no tienen no tienen exceso infrarrojo para nada y de los acretores propiamente dichos digamos que la mitad tiene un poquito de exceso pero la mitad no tiene entonces lo que quiere decir es que en todos estos discos evolucionados el polvo es decir los granos chiquitos de micras o submicras se ha ido ya o sea son discos muy evolucionados el polvo se ha sentado el polvo ha crecido pero ya no casi no existen estas partículas pequeñas ok ahora el último punto que quiero ver es la medición de tasas de acreción entonces una de las cosas buenas para nosotros que trajo el COVID es que como Magellan estaba cerrado este había solo un telescopio abierto y ese telescopio que estaba abierto es el que tenía el espectrógrafo de alta resolución Mike entonces como no le podían dar su tiempo en el otro telescopio con FIRE este atom le dieron cierto tiempo con Mike que él aprovechó para poder tomar observaciones de sus acretores los que había acabado de descubrir que nunca se le hubieran dado el tiempo para Mike con eso pero se lo dieron y entonces lo aprovechó observó un montón de estas estrellas y luego eso fue que fue a partir de septiembre verdad octubre que empezaron a abrir algunos de los telescopios en Chile entonces pudo obtener estas medidas estos perfiles y los ha estado modelando y entonces y determinando las tasas de acreción y las propiedades geométricas de la magnetosfera en muchos casos la contribución de la cromosfera es importante de hecho entonces ha modelado todas las estrellas ha obtenido muy buenos ajustes y entonces ha empezado a ver propiedades de la magnetosfera en particular de nuevo este radio de truncación la correlación con M punto y encuentra algo bien interesante porque lo que él ve es que las estrellas M en las estrellas M aparece una correlación que es más pendiente que el punto 3 que predice esta fórmula simple pero si se ve esta correlación claro depende fundamentalmente de este punto yo entiendo pero si se ve una cierta tendencia y esa tendencia no se ve en las estrellas K y esto es interesante porque por qué no se varía las estrellas K y si en las estrellas M y entonces esto puede ser un indicador de que la la naturaleza el campo magnético esté cambiando y eso es algo que se ha estudiado pero por otras razones el Alesian ha hecho mucho trabajo Villebrun este y la idea es que si uno ve en el diagrama HR de la parte de la zona primer sequence entonces en estas estrellas que están todavía en el camino de Hayashi las estrellas M donde son completamente convectivas los campos magnéticos son simples son dipolares son muy fuertes kilogauss etc pero ya cuando las estrellas aparecen como las estrellas K que ya empiezan a desarrollar cores radiativos o están totalmente en la zona radiativa ya los campos magnéticos son mucho más complejos o sea bipolares y tal cuadripolares etc octupolares en realidad son más inciertos y más bajos entonces puede ser que lo que estamos viendo es esta transición porque esa formulita que les dije está basada en campos simples como estos ok eso es una de las cosas otra cosa que es interesante es que se puede se ha podido podemos comparar esta muestra del radio de truncación con el radio de corrotación el radio de corrotación es el radio donde la velocidad angular del disco es igual a la velocidad angular de la estrella entonces es importante porque si uno tiene una partícula en un campo que está saliendo el disco a lo largo de una línea de campo magnético fuera de corrotación pero la línea de campo magnético está rotando como la estrella entonces la fuerza centrífuga es más fuerte que la fuerza de gravitación y la estrella no puede acretar entonces solamente el material que está dentro del radio de corrotación puede acretar y una de las posibilidades de que se termina la acreción es que claro a medida que el M punto baja si el M punto baja el radio de truncamiento se va haciendo más grande más grande más grande puede ser que llega un momento que se hace mayor que corrotación y ya no acreta más y ahí se terminó la acreción esa era una de las posibilidades que queríamos ver y entonces lo que se ve es que aquí se grafica el radio de corrotación con el radio de truncación el radio de corrotación lo que hicimos fue los espectros de Mike Javier Cerna midió veces en OI y se tomó la inclinación del modelaje y entonces se pudo determinar estos radios de corrotación y entonces se ve que están no solamente están bien adentro de corrotación muy adentro de corrotación lo que parece indicar que esto del propeller regime de que estén cerca de ese radio crítico pues no parece ser el caso más aún si uno me gusta ese parámetro de fastness esta cosa aquí que es la razón entre el radio de corrotación entre el radio de truncamiento y el radio de corrotación este es el valor aquí entonces los valores los valores de estos parámetros son tales observados que la acreción no es tanto una acreción estable estos son resultados de simulaciones de Romanova la acreción estable lo que se tiene es que la acreción ocurre en dos columnas dos columnas muy bien definidas y que permanecen en muchas rotaciones entonces cuando uno ve las curvas de luz por ejemplo son bastante estables pero más bien las observaciones indican que estamos en este régimen inestable se tiene como lengüitas la acreción ocurre así y entonces claro la acreción es muy inestable no es tanto periódica y esto se va a reflejar en las curvas de luz eso es para los que están estudiando curvas de luz de test por ejemplo ok entonces y finalmente este cuáles son las tasas de acreción más bajas entonces estas todas estas estrellas que se han estado midiendo todas parecen tener alrededor de 10 a la menos 10 masas solares entonces claro lo primero que uno piensa es que bueno pero es que tú no puedes medir probablemente no podemos medir cosas que se tengan mucho menos que 10 a la menos 10 puede ser pero Atom calculó casos como estos que tienen 10 a la menos 12 masas solares por año hasta 10 a la menos 12 y lo que se ve que si uno tiene espectros de alta resolución y alto señal de ruido uno aún en las tasas de acreción más baja uno pudiera ver la componente de absorción corrida al rojo entonces este en h alfa y aún más en helio uno entonces en realidad pareciera que no que esto puede ser un una una cantidad física ok entonces este otra vez volviendo entonces retomando el fin de acreción la masa una posibilidad de que la masa vaya a los planetas no parece ser válida porque parece que los acretores más bajos no tienen planetas gigantes la otra es que el disco esté truncado fuera de corrotación y tampoco parece ser el caso entonces lo que queda quizás fotoevaporación entonces fotoevaporación la idea aquí es que vamos a decir si tenemos un disco que está evolucionando viscosamente ¿verdad? entonces la la densidad superficial va evolucionando así va bajando la densidad superficial a medida que la tasa la estrella el disco va acretando más en la estrella pero también el disco se está expandiendo ¿verdad? porque para conservar momento angular al mismo tiempo la estrella tiene estos UV ultra energía radiación ultravioleta tiene rayos X que están iluminando la superficie del disco bueno todo el disco pero fundamentalmente la superficie la hace muy caliente y puede suceder que la velocidad del sonido salga mayor que la velocidad de escape afuera de un cierto radio que es el radio gravitacional que llama hay mucha gente que ha trabajado en esto pero esencialmente lo que se tiene es que a medida que la estrella el disco va evolucionando y la tasa de evolución va bajando la tasa de acreción va bajando con el tiempo llega un momento que la tasa de acreción se hace igual a la tasa de pérdida de masa por foto evaporación y entonces en lugar de la masa y llega la estrella se va y si se va entonces lo que va a pasar es que lo que queda el disco interno que está aislado y es acretado rápidamente en la estrella y luego una vez que se expone esta pared aquí entonces se mueve muy rápido y el disco desaparece ¿verdad? entonces esta es la simplificación máxima de la teoría de fotoevaporación entonces la otra cosa es que los modelos que han hecho sobre todo Caticlar si la tasa de fotoevaporación es por radiación extrema UV en continuo de Lima entonces la tasa de acreción límite o la tasa de pérdida de masa es como 10 a la menos 10 lo cual parece corresponde con lo que estamos obteniendo entonces uno puede decir hey puede ser fotoevaporación lo que está terminando el disco simplemente llega el disco llega a esa tasa de acreción y luego ya desaparece rápidamente lo cual estaría muy bien por supuesto pero hay ciertos problemas que todavía no hemos resuelto una vez que vemos el disco externo porque estas son estrellas escogidas de tal manera que tienen disco y según esto no debería estar ahí la otra cosa es que no solamente la fotoevaporación puede estar por radiación extrema UV hay otros modelos que predicen FV o evaporación por rayos X que en realidad tienen M puntos límites mucho más alto que esto entonces ¿por qué no funcionan? ¿por qué no funcionarían? no lo sé o sea que todavía estos son problemas que tenemos que resolver ver pero paro aquí entonces mi resumen bueno es que lo que hemos determinado es que la evolución de los discos es consistente con evolución viscosa evolución viscosa del gas más asentamiento de polvo con el tiempo esto no puede explicar la frecuencia el decrecimiento de frecuencia de disco y entonces hemos estado haciendo estudios para tratar de encontrar qué mecanismos pueden estar actuando que pueden detener la acreción de masa y determinar que el disco ya o sea hacer que el disco desaparezca entonces puede ser este vimos que los modelos magnetosféricos funcionan bien lo estamos usando para ver problemas muy interesantes pero también y también en la tasa la búsqueda esta de acretores bajos encontramos que el 20 a 30 por ciento de los objetos que creíamos que no estaban acretando si están acretando pero vemos que no parece que la formación de planetas gigantes sea lo que pare detenga o acabe con la acreción tampoco es que el radio de truncación se vuelva mayor que con rotación puede ser que sea fotoevaporación pero todavía no estamos claros que esto sea y entonces estamos tratando de seguir esta pista tratando de buscar indicadores de fotoevaporación pero con JWST si alguna vez lo manda o vuela y aquí paro ya excelente muy bonita plática se abre el micrófono para preguntas pero novelos aburrió mucho de mucho bueno para que para que te calles un momento que no podría acabarse la creación porque simple y llanamente se acaba el disco sí sí eso es la cosa y se acaba el disco por fotoevaporación no no porque ya acretó todo lo que tenía que acretar la estrella y ya se lo tragó digamos el disco no puede tener una densidad menor que digamos el medio interestral en el que está metido entonces en un momento dado pues ya no hay disco se acabó cuál es la masa del disco la masa del disco típica es como 10 10 masas de júpiter pero eso es la estrella típica tú sabes la teta a estos niveles puede ser mucho menos o sea lo que pasa es que es difícil determinar la masa es difícil determinar la masa formalmente porque este primero porque aún con alma no se puede medir segundo puede haber un montón lo que tú mides es el polvo no el gas entonces pero si eso es lo que dice Atom simplemente se acaba la masa del disco sí ok pudiera ser pudiera ser pero estos objetos fueron escogidos de tal manera que todavía tienen evidencia de que tienen el disco claro es a través de polvo no no sabemos cuánto gas hay ahí es que el problema es que no podemos realmente saber cuánto gas la naturaleza es perversa verdad y entonces todo esto si es gas es H2 y el H2 no lo podemos ver muy bien Silvia sí bueno hay miles de cosas maravillosas que hablaste y que realmente no están más allá de lo que yo entiendo pero estoy emocionada con lo que se ha descubierto recientemente de los discos circunplanetarios entonces yo creo yo creo que Silvia está confundiendo una cosa el disco el disco circunplanetario lo ves porque radia el polvo el polvo está calentando no claro pero que calienta el polvo pero digo que lo está determinando o sea que es lo que está calentando el polvo tú dices ¿verdad? en parte en parte es que la cosa es que si efectivamente como decimos tiene este disco tiene perdón es algo así ¿verdad? entonces no solamente no solamente espera tiene acreción ¿verdad? que puede determinar el H alfa sino que también tiene su su choquecito de acreción en la superficie chiquitica y de una manera muy preliminar eso no lo puse en una propuesta pero de una manera muy preliminar esta la acreción de ese disco de acreción puede explicar unos excesos de 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 flujo que se han medido en este planeta en el U claro es una cosa una mirrimusia pero pero comparativamente es bien brillante ¿verdad? entonces puede ser que tenga un poquito de en este caso no es FV es U ¿verdad? 3600 pero para el planeta eso es mucho ¿no? entonces puede ser que parte de eso esté iluminando el disco o también en parte también tiene algo de radiación estelar que le está llegando ¿verdad? puede ser parte de la radiación estelar también puede entrar entonces sí y y de hecho tú dices ¿qué qué modelos se han hecho? pues nada muy poco porque todas estas simulaciones que están haciendo formación de planeta solamente llegan a como punto uno el radio de Hill que es la zona de influencia del planeta pero esta cosa aquí estos son como una décima de eso ¿verdad? cerquita de la estrella entonces realmente hay poco hay muy poco estos no son discos de acreción así exactos son discos de afuera más bien tienen material ¿verdad? una parte va entre el planeta porque claro la masa el planeta está creciendo pero también otra parte se va para afuera y dependiendo de su parte en el plano medio el disco pero la parte de arriba puede ir para adentro y la parte del plano medio se regresa al disco circunplanetario porque en principio llega alguna hasta la estrella es horrible no es maravilloso muchas gracias complicadísimo y muy sí no o sea pero estamos en estos tiempos sí lo bueno es que como nadie sabe nada entonces uno puede hacer estas especulaciones y tratar de ver hasta dónde le llega ¿verdad? gracias muy bien gracias Silvia Gagik buenas tardes primero de nada muchas gracias por una plática tan interesante y profunda mi pregunta es más o menos técnica en principio de plática mostraron un espectro de una estrella tipo K que tenía exceso ultravioleta y dijeron que una de las razones puede ser este actividad cromosférica magnética de esa estrella lo que no entendí si aún interesan esas estrellas con exceso ultravioleta o no porque yo estoy involucrado en un proyecto donde nosotros buscamos estrellas tardías FGK con una enana blanca y estamos observando un montón de estrellas de ese tipo con exceso ultravioleta después de cross correlation pero las que no tienen movimiento de velocidades radiales que muestra que existe que es subbinaria y que tienen compañera enana blanca pues descartamos estos objetos como no interesantes para nosotros mi pregunta fue que tanto eso representa interés para ustedes bueno nosotros o sea el grupo mío más bien nosotros hablamos de estrellas muy jóvenes es verdad que son primer ciclo entonces me pareciera que pero los objetos que tú estás hablando son más bien de post primer ciclo es verdad pero muy interesantes porque tienen gran actividad magnética solo por eso sí sí pero es que es interesante la actividad magnética es muy interesante eso quería entender gracias sí no de nada muy bien Manuel Manuel tiene una pregunta yo lo estoy viendo aquí a ver quién va Rafael o voy yo no Rafael no me pregunta yo ya rebusné a ver me toca a mí este cómo cómo es la relación con con los estudiantes de de Venezuela y con Gladys este ellos pueden pueden ir al observatorio o o alguien de Estados Unidos toma los datos o los datos cómo funciona ajá lo que hemos estado haciendo es que la ESO es maravillosa en el sentido tiene unos archivos magníficos todos estos todos estos espectros de ex-shooters que han estado tomando todo está en el archivo entonces esto lo hemos bajado este los modelos los modelos magnetosféricos los 725.000 modelos que los muchachos están usando eso los calculó Atoma Key entonces se los mandamos allá y ellos allá tienen sus computadoras pequeñas pero ellos están procesando tanto los datos analizando los datos midiendo flujos calculando posibilidades están usando los modelos y están corriendo estos MCMC eso se lo enseñó Gladys entonces ellos están haciendo estos ajustes bayesianos verdad para hacer estos fits entonces la manera como funciona y claro tenemos reuniones semanales verdad que internet y luz mediante nos podemos reunir y entonces hablamos y bueno ahí vamos y además de eso Gladys te ha ido a visitar alguna vez o tú has ido a visitarla no yo hace mucho tiempo que no voy a Venezuela y Gladys tampoco te ha ido a visitarla no pero nos vemos todas las semanas y más de una vez muy bien la saludas de mi parte no está aquí debe estar aquí no digo cuando cuando la alguna vez que venga sí pero es que ella debe estar aquí sí está sí está pero no me veo sin cámara creo ay Gladys aparece que te están te están saludando sí hola hola ahí está es que el internet hoy está terrible entonces no he podido de hecho no he podido escuchar la charla pero aquí estoy hola hola cómo están todos bien bien muy bien Gladys excelente margarita hola margarita cómo estás bueno pues a mí me da muchísimo gusto verte Nuri igual igual y pues me me da mucho gusto también ver esa relación con con Venezuela y ojalá pudieras abrir el camino para que varios de estos chicos de vayan a visitarte no mira parece que uno ya viene para que le aprobaron la visa a Marbella le aprobaron la visa y empieza en Michigan en septiembre y el otro empieza y Jesús empieza en Calamazú en enero muy bien ay me da mucho gusto y te mando un abrazo virtual igualmente entre ellos muy bien Manuel no ya baja la mano es que tiene la mano esa pues excelente bueno de todas maneras la grabación para Gladys va a estar disponible entonces puede puede tomar la mano cuando la coloque muy bien pues entonces si no hay más preguntas pues ha sido particularmente pues un placer igualmente para mí también por acá este y bueno ya un abrazo un abrazo y grabo preciosa platica bravo gracias un abrazo a todos chao chau chau chau